Somos el equipo de Galaxy Trending Jetwork y te presentamos nuestro proyecto Colaboración para la obtención de recursos bioinformáticos en español. Hoy en día, el desarrollo de capacidades bioinformáticas se ha convertido en una necesidad primaria para el desarrollo de la ciencia. A menudo, la empinada curva de aprendizaje de esta disciplina disuade a científicos y merma su desarrollo de habilidades bioinformáticas. El hecho de que en su mayoría los materiales educativos en esta área solo estén disponibles en el idioma inglés exacerba el problema. Sin embargo, la mayoría de las actividades relacionadas a la investigación científica se realizan en inglés. Entonces, ¿es inglés el idioma preferido en el medio? ¿Marcaría una diferencia en tu experiencia de aprendizaje el tener materiales educativos disponibles en tu idioma? Si este es el caso, ¿cómo podemos automatizar las traducciones de una manera efectible y sensible a la ferga bioinformática? Bioinformáticos hispanohablantes nativos tradujeron materiales de tutoriales Galaxy para realizar un taller de análisis de células únicas, conocido como Single Cell Análisis, al cual le llamamos Spanscriptomics. Este es un taller que se llevará a cabo durante dos días en formato virtual, abarcando todas las zonas horarias. Proporcionaremos tutoriales de análisis de célula única que abarcan desde la introducción a Galaxy hasta la representación gráfica de los resultados. También estarán disponibles diapositivas traducidas y recursos audiovisuales subtitulados y doblados al español. Todas las sesiones de entrenamiento son pregrabadas, así que puedes trabajar a tu propio ritmo y administrar tu tiempo según tus necesidades. Durante el desarrollo del taller, se te dará la opción de utilizar ya sea materiales originales en el idioma inglés, materiales traducidos automáticamente o materiales traducidos por humanos. Un grupo de expertos e instructores te acompañará para asegurarse de que adquieras los conocimientos que buscas aprender al inscribirte al evento. Al finalizar, te enviaremos una encuesta corta en la que incluiremos una pregunta sobre si tuviste que cambiar entre versiones del material durante el curso. El registro ya está abierto. Nos dará mucho gusto trabajar contigo durante estos dos días de taller. El taller se llevará a cabo este 29 y 30 de noviembre y abarcará todas las zonas horarias. Nuestra audiencia objetivo son hispanohablantes nativos interesados en adquirir algunas de las habilidades más buscadas hoy en día en bioinformática. El taller no tiene costo. Nuestra motivación es descolonizar la educación científica. El registro está abierto. Por favor, completa la forma en línea para inscribirte a este evento. Y síguenos en Twitter. ¿Y qué haremos con los resultados? Evaluaremos el efecto del idioma en la experiencia de aprendizaje de estudiantes hispanohablantes nativos, mientras creamos un camino para implementar la traducción semiautomática a gran escala. Únete al equipo. Necesitamos traductores, revisores de tutoriales, participantes del taller y divulgadores en medios sociales. Muchas gracias por tu atención y esperamos verte pronto en el taller. ¡Gracias! 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 Gracias.